Colocad la carga y eliminadla Eh, espérame, ¿ahí atrás, sí? Sí No te acerques porque se acaba de matar Ahí tengo, con térmica esta Porque aquí no... No empiezan a disparar con una... Con un... Lanza cohetes Sí, sí lo oí ¿Estás afuera? Esto lo juro un poco Esto no es más que el principio Hay tropas de Alcatala por todo el complejo Mucho cuidado Llévate la munición o los suministros que haya en esa caseta Lo necesitarás ¿Cómo voy a bajar esto? Recibido No, disparalo de lejos, hermano Ya El tema es que... Cuando empieza a disparar el... El lanzagranada Ahí, acá otro Ahí lo mataste porque está... Arrere al techo Me acerco Ya Ahí está, arriba el techo, ahí está Ahí está, arriba el techo, ahí está Ahí está Cuidado, escondite Tenéis que eliminar ese lanzagranada Lanzagranada aquí, debe dispararla ahí ¿Viste? Lanzagranza... Uy, me cago, insio mierda Ven acá donde estoy, ven a meterte adentro donde estoy yo ¿Ya? ¿Dónde está el lanzag... ah, ya Listo Ahí dispara a nuevo Fuerte a llegar, león Sí ¡Oh! ¡Están los dos! ¡No! ¡Están los dos! Uy, me cago, es difícil llegar a ese Sí, sí, sí ¿Qué cuesta matarlo? Ya, voy a intentar ¿Démoslo otra vez? Sí Yo creo que tengo que entrar de una La otra vez yo... Porque esta la cuida un poco ¿Ya? Y por la orilla uno avanza, sube al techo y lo mata Ya Entonces lo cubro Hay que entrar al... Al choque como se dice Ya Yo te voy a cubrir entonces Sí Yo me voy a meter en la caseta y te cubro Dale En la zona Os veo en el mapa Hay que tratar de bajar lo máximo posible de eso En primer puesto El objetivo alfa está colina abajo Id allí, colocad la carga y eliminadlo Tenéis luz verde para atacar Lo hacedlo con sigilo Vamos, tranquilo Vamos, tranquilo Voy bajando Así estoy No cantéis victoria aún Esto no es más que el principio Hay tropas de Alcatala por todo el mundo Voy bajando Mucho cuidado Ah, así para meter el tiro Ya, voy bajando Voy con todo Listo Adiós al psiqui lo dijo Tenéis permiso para atacar Disparad Ahí, disparar el techo Va a estar el techo Si esto será Ahí está Ya Se le va a tratar de meter más arriba el techo Vale, no Diga, listo Ya Voy a tratar de disparar al tirón Oh, el wey me mató Listo Lo maté No es que el wey me mató Y como aquí bajo la escalera sin que Espérate Vale, de que vení de pie Espérate, déjame despejar un poquito acá la zona Es que si me muero No puedo ver Ah Escucha Ya, caí No ocurrió acá Si, puede ir a revivir Si? Si puede ir a revivir Vaya Espérame, espérame Déjame Voy a subir Ahí voy Ahí voy Voy, 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 voy Voy raja Voy en zigzag Voy en zigzag Listo Aquí te voy a revivir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me costó Me costó Ya Ahora vamos Con todo Cargando Me están lloviendo balas No sé No, no Eliminemos a varios antes de bajar Si Contacto, contacto Ahí está Oye, qué duro es Seca 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 Enviando cargador Qué duro Este no lo puedo matar Ese mismo muere Nos vamos Vamos Y voy a dos Cambia la cosa Voy Hay que agarrar Sí, sí, acá Lo tratando de atrás Ya Bájate ese Oye Adentro ese Te cubro Voy a desactivar acá Oh, hay que hay uno Lo puse Lo puse Lo puse Ya Cuidado Vista de vacío O no Bien Ven acá Ven acá Sí, está listo Ahora es que Sí, no, tú Ven acá A recoger armas Ahí voy Aquí hay un kit de reanimación Ah, ese voy Espera, mejor no le está Aquí Nada, espérate Esta metrallita No sé si armarla Y mira Aquí nos va a aparecer Cuando nos alejemos de acá Al tiro nos va a aparecer un helicóptero Entonces no hay que alejarse mucho Para que Matemos al helicóptero Y volvamos a cargar Municiones Ay, espérame Entonces Estoy recargando Full Munición acá Listo, estoy full acá Este no es necesario Esos lanzacobetes no Vamos al camión no Al camión no Sí, y nos alejamos un poquito Yo detrás Ah, ya Deja subir Ahí subí Listo Placa de blindaje Uh, que atrás Espérame Para que me caiga El radar muestra un helicóptero enemigo No, si viene un helicóptero Así que Hay que matar al helicóptero primero Antes de avanzar Yo te cubro, colega Ah, y acá Y hay que matar al helicóptero, ¿no? Sí Aquí hay un lanzacobetes Entonces Ya puedes pescar lanzacobetes Es que viene Es que viene Aquí va a avanzar un poco Ahí está Sí, lo escucho Ahí está Aquí lo tengo ¿Dónde está? Arriba Lo voy a disparar Lo voy a disparar Listo, lo bajé Ya te volvámonos a cargar Eh, municiones Esto se me lleva el Me lleva el lanzacohetes Y va a cargarlo ¿Dónde está? Acá 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 Allá Acá Sí, es que este Era un puro misil, ¿no? Listo Estoy full con esto Ya, ya me voy jugando Recargando Sí, y si te la juicio un poco Hay que parar un poquito antes Hay que ver unas torretas que están ahí Ya Bueno Puede cambiar con el ¿Auto el helicóptero? Hay un campeón ahí No, no Hay un auto Está bueno aquí Es que me quise un térmico, así No, no Ahí está el campo dominado R.P.G. Ahí está Parate un poquito Arriba el techo Trata de montarle Vamos a ir lejos Ahí está Ahí sí Pero había otro más No me equivoco A ver Estoy mirando No, está listo Espérate que me estoy colocando Placa Igual Estoy mirando Nada Allá Uy, ¿dónde? ¿Dónde está? Allá Más allá Ven Lo tenés Avisa dónde está Aunque no lo pilló Ah, ya No, mucho más allá Ah, ya Ahí está Ahí lo mataste Sí Oh, no Ah, ya acá adentro Acá está Acá la No Cuide que hay Minas antipersonales Descubro Veamos qué pillamos acá Los campos petrolíferos Están justo delante Alcatala Está en el valle Solo por ellos Entra Cuarto Ahí hay otro Voy a segunda pisa Ya Despejado Despejado Ya lo vamos entonces Vamos Al Vamos al Al vehículo Sí, acá hay otro camión ¡Mira bien! Breaker Tenéis que conseguir un vehículo Vehículos de Alcatala Marcados en el mapa táctico A por uno ¡RBG! Uy Oh, hay otro más Búscalo, búscalo, búscalo ¿Lo viste? Sí Estaba arriba del techo, güey Mira Estaba escondeado ¿Y el auto que teníamos? ¿Cómo el auto? Acá hay otro camión Ah, ya El güey me quito todos los... ¿El gaje? Sí, güey Uy, hay que ir uno abajo Y uno abajo, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Acá está, va, subiendo Muerto Ya ¿Qué te ha disparado tú? Acá hay otro, güey No, acá hay otro ¿Dónde? ¿Dónde se metió, güey? Estoy en la caseta Ahí lo escucho Uy, me está disparando ¿Dónde está? Sí Ya, a ver si vamos Voy Dale, no ¿Maneja? Vaya Me estoy recargando Te cubro Más allá Hay más lanzacueres Sí Con dos igual Ahí arriba hay otro Dale, dale Cuidado, ahí está Bien Ahí hay otra Ahí en el Sí, dale, vale Me han dado Te voy a echar un poquito atrás Dale Ahí va Ahí está Por acá está el otro RPG Con chaya Llevando 300 metros Vamos Allá arriba Sí Paro pulido Dale, dale Vale Está arriba Oh Se mueve, se mueve, se mueve Estoy mirándola ahí Hay dos, hay uno abajo del segundo piso Igual Hay tres Hay uno del segundo piso, ¿lo viste? Vamos, despacio Dale Ya voy Voy con todo No, vamos Másalo, másalo Siento que estoy siempre de visión Así que no Estamos Hay torreta, ahí No sé si hay gente Aquí va Allá adelante Pero los puedes atropellar Avanzanos y los atropellas A tu mano izquierda Hay como cuatro Ahí los ve Atropellar Eso mierda Chao ¿Dónde está? ¿Dónde quiere acá? Amenazas neutralizadas Los frente Espero que os hayan gustado los fuegos artificiales Va, ¿dónde están los objetos? Al D, al D Ahí está Sí, a cualquiera Al... Al... Al V, no Ya Ya Nos vemos al otro lado Breaker 1 Los objetivos están marcados Ir a destruir esos misiles Eso mierda Entendido Otro 6 Vamos a R.P.G. arrea Espera Hay un tatorreta ahí Lo viste Para un poquito Para un poquito Para un poquito Listo Ya Aquí avancemos Uy Espere, espere Aquí avancemos a pie Ya Muy bien Voy a R.P.G. arrea Listo Muerto La R.P.G. Ah, no No, no murió No le llego Pero hay otro más Uy Me apaitó Listo Pero Uy Se me reventó Por la R.P.G. Esto ¿Te mataron? No, no Pero me quitó Todo el blindaje No, se me dejó Pero 80 metros Y ahí al frente Esto lo voy a marcar En el mapa Tengo un camión aquí Ya Hay un camión ahí Ahí al lado del camión Está Uy Están disparando ¿Dónde están disparando? Uy Me tocan y chau Cambiando cargador Ahí Ahí al frente Donde Al lado de donde está el camión Están las municiones ¿Vale? Sí Están disparando Sí 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 Ahí están Púreme Aquí estoy ¿Dónde mierda? Me están disparando Al frente Uy Cuidado Están llegando Esta madre Estoy recargando Bueno ¿Ven acá? ¿Recargaste tus municiones? Sí Pero me llegó Espera más Estoy full acá Y ahí ahora Al frente acá Ahí había como dos o tres Porque cuando recargas municiones Recargas tus escudos Igual Ah ya A ver Entonces recarga tu Tu placa Las placas Estoy full Sí Sí No me ha de tomar aquí Vamos al B No Uy Están disparando Cuidado No hay gente Entro Acá Muerto Están como locos Están como locos Oh arriba Segundo piso Muerto Oh arriba Segundo piso Yo no voy a Listo Muerto Está arriba tuyo Cambiando cargador Cambiando cargador Otro más Ahí hay otro Ahora lejos Sí Arrega el techo Muerto Viste Te voy a poder Echar a recargar balas Ahora estoy muy lejos Ya yo voy a colocar El precio Dale Puro Pongo una carga Bien Uy Ahí está Disparando Listo Creo que Vamos a recargar Las municiones Vamos Y Andrés está acá Y va a aparecer Otro helicóptero más Es un valle enorme Pero con un vehículo Lo cruzaréis rápido Recargando Listo Te cubro Listo Ya vamos Vamos Manejalo Manejalo Ah yo Si Manejalo Vamos al C Si no No nos elegimos mucho Porque va a aparecer Otro helicóptero me parece Ahí tenía un Un bazooka en el camión Por si acaso Ah si Ahí viene Toma el bazooka No Y como apenas lo ve Dale 400 metros Vamos ¿Dónde está? 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 Pero mátalo con el diaper ¿Por qué no hagas ti eso? Ahí Dátelo RPG arriba En la caseta Listo Buenísimo Y el pajar enemigo No lo veo No, no No viene Está bien Avanzando Avanzando Escucho ahí Un RPG arriba ¿Dónde está? Ranger 1 Estáis cerca Del objetivo Charlie Si Lo voy a dejar acá Aquí está Arriba Arriba Baja 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 Aquí está Full Y aquí Aquí entra Con todo Estoy recargando Aquí está Aquí me apareció El blindado Que se Estuvo ¿Cuál? Ese Con metralleta Blindado ¿Aún está? No, todavía no aparece Pero va a aparecer Ah, ya ¿Dónde estáis? Acá Al lado Tuya Ahí Hay uno Fondeado Ahí está Ahí está el blindado, acá está. Acá está, acá está, ahí viene. No lo veo, ¿dónde está? Uy, está disparando. Cuidado, mira, acá hay un montón. ¡Ah, mira! Bájate un poco, bájate un poco. Yo te juro, fíjate, ven acá. Está ahí, mira. Fíjate tu mapa. Si está al frente, si aquí está, mira. Ahí, ¿no? Consigo marcarlo. Está el C, está los misiles. Justo al frente, atrás de los misiles está. Está escondiendo. Si es que el segundo piso volvamos a subir ahí. Yo voy al segundo piso, voy. Voy al segundo piso. Cuidado. Pero además que hay gente acá, pero me mantengo un poquito. Déjame... Sí, vamos a montar la cama. Ahí lo escucho. Uy, ¿ese? ¿Quién fue? Hay munición acá, mira. Ah, aquí está, voy a meter con bazooka. Porque estoy... Voy a pescar con bazooka. Pucha madre. Ya, voy con bazooka este. ¿Del techo dispararé al ese que tiene la medalladora? Sí, espérame. Voy a decir, lo puedo tomar de acá. Aquí está. Recargando, ojo. Mejora de campo, enemiga marcada. Voy a dispararle, pero no. No le hago ni cosquilla. No le hago ni cosquilla aún. No le hago ni cosquilla aún. No, ahí está un poco más encima. No tengo... Me está quitando todo lo... Las placas. Uy, está disparando de acá. Vete de acá, mira. No, donde está... Aquí me queda, cerca de munición. No. La madre me están... Están que me bajan. No puedo moverme. Oh, graná. ¿Dónde están? Pero, déjame ubicar en el mapa. Ah, está arriba de la caseta, con razón. Cambiando cargador. Acá hay municiones. Acá hay municiones. Hay un montón de municiones. No estoy lleno para acá. Sí. Aquí tengo el RPG. A recuperar, eh... Ah, ya estoy. Lo voy a atacar. De hueón. Ah, pero no. Acá hueón. Puta la hueón. ¿Qué me disparó? Mira, está moldeado. Todas las placas. Y sin placas. Hoy no me cargó las placas. Hay un montón. Ya. Un cargador. No, no tengo más armas. Vamos para la pura... Pero carga tus balas acá, po. A ver. Oh, ¿por qué se me sube el camión? Ahí voy. Ahí voy. Estoy cargando. Ahí está. Ahí está. Sí que está. Sí que está. Yo creo que hay que... Vamos a montarlo con este lanzacohete. Ahí voy. Ahí voy a tomar el lanzacohete. Ahí voy a tratar. Estoy recargando. Oye, ¿dónde me quedó el sniper? ¿Dónde me quedó el sniper? ¿Dónde me quedó el sniper? Ahí voy. Ahí voy a tratar de dispararle con el... 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 Dos. Que recarga el... Como dijiste tú, po. Al recargar munición, cargas placa igual. Sí. Es que no me recargo ahora. Ah, debe ser porque tengo la mochila llena. ¿Estás con las placas entonces? Ah, no. Está sin placa. Oye, ahí lo escucho. ¿Es como Créstal o...? Va a matar ya está. Detrás de poner la bomba. Uy, ¿dónde está? Mira allá lo maricón. ¿Ah? Están disparando acá. ¿Y con la bazooka no lo puedo disparar? Es que me están disparando. Tengo... Alguien me está disparando a la sonda. Ahí está escondido. ¿Tengo bazooka o no tengo bazookas? Acá hay bazooka. Ah, aquí tengo. Tengo bazooka. A ver, voy a ver si lo tengo. 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 Voy con este hito. Espérate. ¿Qué hago? Ahí está. No lo hice ni colquilla, güey. Aquí le... La punta de la bazooka pero no le hace efecto. Está disparando ahora nada. Y lo tengo acá el blanco incluso. Listo. ¿Amaraste? Sí. La bomba. Espera, espera. ¿Debe estar yendo ahí? Sí. Estoy escuchando ahí. Espera. Te voy a acercarlo. Estoy recargando. Listo. Espera. Espera. ¿Qué? Está saliendo el edificio, voy a poner la bomba, listo Que duro, tienen esta cuestión, por si además tienen una maquinita que da vuelta Ah, ¿dónde está? Está disparando no sé a dónde Ah, espérame, espérame, lo tengo, listo, estaba dentro del edificio, espérame Ah, todavía está vivo ya, me voy a meter al edificio Puse la bomba, puse la bomba, listo, lo puse, listo, arranca, voy a detonar, voy a detonar Ahora, aquí cuando salgamos de acá, va a haber que ir a buscar una bazooka, porque nos va a aparecer un helicóptero de ataque Pero el camión tenía bazooka por esto Me han dado, me están lloviendo balas ¿Aquí está esa? Aquí, voy, estoy saliendo del edificio Están adentro ¿Recarguemos balas antes de irnos? Voy a ir, voy al almacén ¿Tú tienes bazooka o no? Eh, la dejé, la cambié Ahora voy a recargar acá Ah, es que se me suelta el camión siempre ¡Cargando! Para acá, ahora, espérame ¡Yo te cubro colega! ¡Pull! 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 ¿Los vamos a le blindar? Sí, está Oye ¿Quieres un bazooka si querés? ¿O lo llevo yo? No voy a... ¿Tú qué? Ya, me llevo un bazooka y esperate Ya llévalo Sí, es que nos va a aparecer un... Un... Un de esos apaches parece que era Listo, a ver si tengo el light sniper Sí, listo, ahí estoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al death! A ver, espérate No avances tan rápido ¿Va? No avances tan rápido En una erra nos aparece el helicóptero pronto Y no es necesario que nos elegimos tanto ¿Viste? Ven Devuélvete para acá Recibido, Nick Breaker Buscarte ese helicóptero y destruirlo Escucho ahí No escucho nada Va a empezar a disparar, güey No te voy a bajar, voy a bajar Voy a... Voy a cambiar de nada Ah, hombre ¿Dónde estás? Acá, ven Corre, corre Métete en la casa No tengo el bazooka, tengo el bazooka acá Lo tengo... Lo tengo a tiro, lo tengo a tiro Lo tengo que alquilar Distraela, ¿no? Puta madre Ahí va No, me van a matar, güey ¿No llegó? Parece que no Hay que meterse en una casa No me esperaba bengalas de Alcázar Han mejorado mucho Me está haciendo mierda, güey Uy Vente para acá, rápido Muy bien Voy a cargar... Voy a cargar... Voy a cargar... Voy a cargar... Con el bazooka de nuevo Voy a cargar... Voy a cargar... Ya, muy bien Yo lo voy a destruir Oh, me mató Me mató Espérame Justo estaba recargando Espérame, que da la vuelta ¿Dónde está ahí? Dentro de la casa, güey Ah, ya estoy en la caja... Voy a tratar de meterme No lo veo ahora Ah, espérate Autorecuperación Ahí estoy, me estoy autorecuperando Tranquilo No, 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 no Yo te recupero Me mató, güey Tengo autorecuperación Calla Carga tú misiles nomás Sí Sí, estoy recargando Listo, listo ¿Me mataste? Sí Muy bien Me queda poca munición Nunca notéis a vosotros ¡Saaah! Centraos en el siguiente objetivo Que es el enemigo Ya, recargamos bala Y nos vamos de nuevo ¿No será cambiar lo necesario? Vamos a ir con la otra Sí Vamos a ir con esta Espera va Uy, lo agarré pero justo Ya, vamos ¿Vamos al camión? No Ah, pero el camión es tuyo, parece No, no No? No Pero si de alguna manera hay... Ah, sí, abajo está Sí Tengo un camión aquí No, vamos, 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 vamos Jejeje Au Esto es como de... Mad Max Jeje Sí, 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 sí Jejeje Vamos a cortar el camino ahí Uff, ya me está desarmando el camino Cortando camino Estamos enloqueando los deditos, ya estoy acalambrado Si Atención a todas las unidades Veo fuerzas de Alcatala colocando minas en Delta Veí algo, ¿no? Con el sniper Uy, están disparando Escóndete Escóndete Salete del auto y escóndete porque nos están disparando con los lanzacohetes Igual que al principio Sí, sí, se lo dejé Quizá haya solo el Uy Tiene que haber más vehículos en la zona Encontrad uno Disparando como loco Hay un tremendo camión aquí Hay un tanque aquí Voy a usar de misiles Uh Casi se me llega ¿Cómo está? Ah, ya te vi Quiero saber de dónde está disparando para que lo pueda disparar Es como un... Como un vehículo parece, ¿no? No, si es el mismo... Ah, ya lo vi El mismo lanzacohetes que al principio Uy No sé dónde está Me voy acercando, no sé a dónde pero voy No sé dónde está No sé qué Unbreaker 1 Estáis cerca del objetivo Delta A ver Ahí, ahí lo tengo Che, de madre se me mata uno Ahí me mata uno Eliminado Eliminado El lanzacohetes lo mataste creo que sí porque está cambiando cargador hasta 30 metros avanzando voy voy a ir a estudiar mirando así que hay más acá si hay hay gustos voy a empezar a bajar alguno hoy hoy yo los chuzos se partió otro en el frente justo frente pero no no apuntar bien bien estoy adelante tú y yo sí sí ahí estoy no entro uy ala quien tiró se cambiando hay una placa acá me voy a dar la vuelta para rodearlo y atacarlo por otro lado voy un montón ahí pero voy a poner placa pero estoy muy apurado estoy muy apurado voy a apoyar espérame listo de baje uno cuánto está ahí por el otro lado ya voy entrando puede estar activado ah espérate que hay uno más listo de baje bien no 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 excelente pero tengo acá una caja una caja de armamento caja de blindaje yo tengo otra caja ¿quieres? dale ahí tengo otra estoy full y tu? uy no ven a la casa voy recibido este a donde salio su puta madre estos cabrones tienen otro pajaro yendo hacia vosotros justo no tengo el bazooka vamos derribémonos como sea voy a segundo piso yo lo voy a extraer uy había gente arriba me mataron no no mira yo lo voy a extraer por el otro lado y tu andas a buscar la bazooka ¿ya no esta la bazooka? te la voy a marcar en el mapa ya uy perdí el sniper espérate acá esta ahí esta ahí esta allá esta a 27 metros ahí si 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 voy a tratar de de bajar uy no es que me matan bueno listo estáis muy expuestos lo tiene conseguid un vehiculo listo ahí tengo la bazooka donde esta el helicóptero ahi esta lo tengo cargas cargas el tiro que seguramente se va a sacar con bengal cargas el tiro cargas el tiro muerto cargas el tiro muerto excelente cargas el tiro muerto muerto excelente excelente que nivel viejo ya vamos al punto estrejen hay que buscar un Vamo ¿Vehiculo? Marca vehiculo Acá hay uno, vamo Vamo al camion Uy, hay gente Porrido, vale que me va a hacer Mi arma ¿Perdine sniper? ¿Dónde quiere? ¿Dónde lo dijimos? ¿Perdine sniper? ¿Perdine sniper? ¿Lo has dejado acá con el cambio de azúcar? Ahí está Acarga tus municiones Con el sniper Recargando Puls Vamo Placa Tendréis que buscar otro vehiculo ¿Vacaste el auto? Sí, allá está el camion Ven Ven Sigo Ah, pasaste por las minas Uy, cuidado Uy, cuidado La madre No avance ni retroceda Sale, sale el camion Búscate otro Búscate otro Sí Alcanzó Ya, vamo Cuidando la mina Por el apurón Sí Uy, ten cuidado Ya, tan sensible Es que se me acaba Déjame ponerles placas Tendréis Tendréis No Llevo a ir a visión Sí, igual ¿No habían llegado tan lejos? No Ah Matalo Yankee 7 ha acertado y ya está listo para extraer ¡Need! ¡Break it! ¡Puerta abierta! ¡Larguemos! ¡Está cajando! ¡Uno! ¡Está cajando! ¡Mátalo! El sin placa El sin placa Te digo al tiro Mata el conductor ¿Y nos cambiamos de vehículo? Espera Listo ¡Estoy recargando! Deja recargar, espera, espera Vamos Ya, bajemos Ven, aquí está el avión Está entrando ¡Maravilloso! ¡Bueno! ¡Maravilloso! Si tu equipo está a bordo Volvemos a crecer Recibido Misión cumplida Buen vuelo Buena, 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 buena ¡Nice! ¡Qué buena la misión! ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima!